Música Fui como una lluvia de ceñizas simpáticas en las horas conchilladas de tu vida Una gota de vinagre derramaba, bajar el vino que derramaba sobre toda tu seguridad Fuiste por mi culpa, golondrita en la nieve, rosa marchitada por la nube que no suelde Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede ni cumbar a la tarde manza Fuimos el viajero que no implora, que no rella, que no llora, que se suave morir No comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Fuiste, no mereces que te estoy llorando, que no quiero robarte más No veré, es mejor que el dolor que le miraba con tu amor, privado de mi amor final Fuiste, no comprendes que te estoy llamando No comprendes que te estás matando No me sigas ni me llames, me llames, me llames Ni me llames, ni me llames, ni me llames Ni me llames, ni me llames, ni me llames Ni me llames, ni me llames, ni me llames Ni me llames, ni me llames, ni me llames 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 No comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas ni me llames 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 ni me llames. No me llames ni me llames ni me llames ni me llames.